¿Cuáles son las enfermedades más comunes asociadas con un trastorno metabólico? En general, todas las enfermedades son en realidad alteraciones de los procesos metabólicos. De forma común los pacientes y los médicos relacionamos rápidamente algunas enfermedades con trastornos metabólicos, entre ellas las más simples son por ejemplo la diabetes, los trastornos del colesterol, los trastornos del calcio, los trastornos de algunas sustancias inclusive desde el nacimiento como son la deficiencia de insulina o las deficiencias de múltiples enzimas que llevan a enfermedades. Otras son las por ejemplo enfermedades tiroideas que a través de alteraciones en una sola hormona o en un grupo de hormonas de esta glándula generan enfermedades que la gente conoce como hipotiroidismo o hipertiroidismo. Estas y otras y en general casi todas son entonces ejemplos de enfermedades metabólicas. Gracias. 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 Gracias.